¿Cómo ven? Yo siempre he rodeado de gente linda y gente buena Mis monaguillos A los que siempre tratamos con mucho respeto Como debe de ser amigos Y todos con su Biblia en la mano Creciendo espiritualmente Que bonito no les parece Decíamos Que es importante Porque el Señor dice El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre Eso vamos a aprender hoy Vean las palabras Esto es, a ver, a ver Esto es El que es fiel a mis palabras No morirá para siempre Y que bueno que los niños desde pequeños Están enamorándose de esa palabra Todos los católicos tendríamos que hacer eso Pero realmente Hay un reto muy grande en nuestra iglesia Que desde el catecismo Comencemos a aprender la Biblia Que los curas también Le echemos más ganitas Y le expliquemos La palabra de Dios a la gente Este libro va a transformar Nuestras mentes Y nosotros vamos a transformar La realidad Entonces atentos Pues todavía Hay unos boletitos Miren porque el 31 De este De marzo Va a ser la gran rifa Del automóvil ¿Ya compraste tu boleto? ¿Sí? ¿Te lo regalaron? ¡Ay te cerraron los cinco! ¿Compraste tu boleto? Muy bien Muy bien Entonces ¿Y ustedes ya compraron? Va Entonces Adelante Faltan ustedes Todavía hay algunos por ahí Para la gran rifa Del automóvil A beneficio De la construcción De nuestra parroquia De las obras de construcción De nuestra parroquia De la Santa Cruz Y también De la iglesia De Chichimecapa Soy padre Efraín Mejía Soy su amigo Los amo mucho en Cristo Y desde acá les decimos Que los queremos mucho Un abrazo pues El abrazo para todos Los que nos ven allá Aquí pues Todos aquí Ahora aquí Va Y no se olviden hijos No se olviden Que nacimos Para ser campeones Eso es Vamos pues Despacito Despacito Porque pequé Señor Contra ti Si me levantaré Volveré Junto a mi padre Si me levantaré Volveré Junto a mi padre En el nombre del padre Y del hijo Y del espíritu santo La paz del señor Este con ustedes Mis hermanos Pidamos perdón a Dios Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamientos Palabras Obras Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego A Santa María Siempre virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Ante de Dios Nuestro señor El señor todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedra 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 Contra ti yo pegué, y de mí risco a ti a la fe, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Los invito a que tengan a la mano el Evangelio de Juan en el capítulo número 8. Específicamente el verso 51 en adelante, 8, 51. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen, a quienes te dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos, amigos, si son tan amables. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, cumple pues mi alianza y tu prosperidad, de generación en generación. Palabra de Dios. Que el Señor nunca olvida sus promesas. Que el Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder, búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y sus oráculos. Que el Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años y ¿has visto a Abraham? Le respondió Jesús. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tomen asiento pues y agarren su Biblia. Ábranla en Juan capítulo número 8. Fíjense bien, verso 51. Juan 8, 51. Bueno, a veces me da tristeza y me desanima que no le echamos ganas a meternos a la palabra de Dios. Y me desanima, fíjense, y estoy pensando en tirar la toalla. Le voy a hacer como uno más, dice cualquier cosa. Vienes a misa, no entiendes nada y te vas igual. Otro domingo, otra vez. Y así ya perdimos 30, 40 años. Es más fácil, es más fácil así. Pienso eso al ver la dureza de mi mismo pueblo. Pero tengo tres, seis, y por allá otros dos, otros tres, que van a entender. O por lo menos se van a perfilar. Miren hoy lo que dice el Señor Jesucristo. La Sagrada Escritura es fundamental porque es la palabra de Jesús. Dije que la Sagrada Escritura es fundamental porque es la palabra de Jesús. Y yo quiero decirles a todos ustedes que no les gusta la palabra de Dios, que les estorba la palabra de Dios, que un día esa misma palabra los va a juzgar, la palabra de Jesús. Juan 8, 51, Juan 8, 51, ojalá hubiera un alma buena que decidiera aprenderla, Juan 8, 51. Y meterse, y leerla, y disfrutarla. Estoy impresionado. Y cada día voy a beber a la fuente de agua viva que hay en esta palabra y no se agota. No me va a alcanzar la vida para disfrutar día a día de las mieles que hay en la Sagrada Escritura. Porque es la palabra de Dios, pueblo cristiano católico, despertemos, amemos la palabra de Dios. ¿Qué nos está pasando? Pero un día, cuando me vaya de acá, no podrán decir que nunca nadie de los padres les enseñó la Biblia. Y ese mismo testimonio les va a servir de juez y yo me iré, por lo menos con la conciencia tranquila. Juan 8, 51, aunque les hable a los postes de la luz, lo voy a hacer. O a los carlos y a las matas de espinos en el desierto, lo voy a hacer. Algo tal vez pueda pasar. ¿Lo encontraron niños? ¿Lo encontraron? Juan 8, 51, y lo vamos a aprender. En medio de la resequedad del árido desierto, veo algunas lucecitas de esperanza. En verdad les digo, bueno, si esto no fuera importante, yo no le apostaría. En verdad les digo, dijo el Señor, el que guarda mi palabra no probará la muerte. En la traducción que hoy leímos, dice así, el que es todavía más, más, más fuerte el asunto. Ya lo vimos en una misa anterior, ahora viene otra vez. Lo vamos a aprender así, niños, lo vamos a aprender así. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Juan 8, 51. El que es fiel, ¿a qué dice? El que es fiel, ¿a qué? A mis palabras. No morirá para siempre. Pero, ¿cómo vamos a ser fiel si ni siquiera la traemos, ni la leemos, ni nos interesa? Empecemos nosotros pues por leerla y meternos y de ahí vamos a encontrar las luces para nuestro caminar. Juan 8, 51. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Una vez más. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Fiel a qué? A los mandamientos. Y aquí están los mandamientos. Pero como no la leemos, muchas veces los mandamientos los pisoteamos y la ley de Dios para nosotros es cualquier cosa. Por eso es importante la Sagrada Escritura, amigos. Hay que meternos a ella. Este libro es la fuente de inspiración que ilumina mi sendero, luz para mis pasos y alegría para el corazón y los momentos de angustia, de dolor y de sufrimiento. Este libro. Cuando no tengo este libro siento un vacío muy tremendo. Porque puedo tener una televisión de 80 mil pulgadas, pero me deja un vacío. Puedo tener un iPad y me deja un vacío. Puedo tener un teléfono, de ahí se la vive horas y horas en el bendito teléfono. Y el teléfono para comunicarse con Dios, ni lo trae a misa. Y por eso viene y se pone así, y desafiante todavía. Qué triste, hijos, que somos un pueblo duro de cabeza. Créanme que ser líder, así es bien difícil. A veces uno dice, ya, hay que se queden todos. El mismo Jesús subió un día al cerro y veía Jerusalén abajo y dice que lloró, lloró Jesús y decía, Jerusalén, Jerusalén, días llegarán en que de ti no quedará piedra sobre piedra. Es un vaivén, es un dejar la vida en esto para nosotros como sacerdotes, como líderes. Pero me anima esto hoy. Abraham sufrió mucho y Dios le dijo, te voy a ser padre de un gran pueblo. Es una palabra. La palabra de Dios es fiel y el que es fiel a esa palabra no morirá para siempre. Juan 8, 51. Juan 8, 51. Abraham fue fiel a Dios. Tuvo fe en Dios. Y cuando Dios le dijo, deja todo y te vas a ir y te voy a ser padre de un gran pueblo, Dios dijo, yo no sé. Si Dios lo dice, pues yo voy a hacerle caso. Y salió y se fue. Y Dios cumplió su palabra con Abraham. Tanto así, que de Abraham van a salir dos grandes pueblos. El pueblo árabe, musulmán y el pueblo judío, que es el pueblo elegido por Dios. Al que Dios reveló su nombre. Yo soy. Así como hoy lo dice Jesús. Y sabrán que yo soy. Yo soy. Es el nombre de Dios. Yo soy. Como lo reveló el Señor mismo allá en el capítulo número 3, verso 15 del libro del Éxodo. Yo soy el que soy. Yo soy. Y yo soy se traduce como Yahweh. Yahweh. Nombre bendito y sagrado. Yo soy se traduce como Yahweh. No Jehová. De hecho, si quieren ustedes, los que son católicos, estudienle. Y también ustedes que son protestantes. Y sobre todo la secta de los testigos de Jehová, que anda diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Jehová. Que ignorancia más abismal. De hecho, la palabra Jehová significa Dios destructor. Cuidado. Ese es su Dios. Mi Dios no es un Dios destructor. Mi Dios es un Dios que construye la unidad. El Padre y yo somos uno. Y yo no vengo por mi cuenta. Vengo a hacer lo que me mandó el Padre. Dios quiere la unidad, no la división. Y las sectas protestantes lo que quieren es destruir nuestra unidad. La unidad de la iglesia. Yo soy. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Era un pleito, un idilio con esas gentes. Siempre tercos, necios. Ay, de veras. Era una batalla tremenda y campal de Jesús con ellos. Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Él no entendía. Una confusión. El que es fiel a mis palabras, ¿qué dijo Cristo? No morirá. Por eso es importantísima la palabra bendita de Dios. Y ahí están contenidos los diez mandamientos de la ley. Y como no la conocemos, podemos estar en el grupo de los judíos que nada más dicen cosas sin sentido. Abraham murió, claro. Pero, ¿cómo es posible? Vean esto, vean esta, esta, este antagonismo bíblico. O este carácter analógico que hay en los textos que hoy estamos leyendo. Abraham. Y también le reclaman a Jesús sobre Abraham. Jesús dijo, les aseguro que Abraham deseaba verme. Y una vez que me vio, sintió una tremenda felicidad. Y le dice, tú ni tienes 50 años y ya dices que has visto a Abraham. Estás chiflado. Pero Jesús está diciendo porque antes de que existiera Abraham, yo soy. Hay amigos, antes de que existiera Abraham, yo soy. Y cuál es el nombre que Dios reveló sobre sí mismo a Moisés en Éxodo 3.17, en Éxodo 3.15, le dijo, yo soy. ¿Y qué dice Jesús ahora? Antes de que Abraham existiera, yo soy. Porque Jesucristo es Dios. Háganle como quiera. Esa es la causa por la cual lo van a llevar a la cruz del Calvario. Por decir que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver mañana que le dijeron blasfemo. Pues digan lo que digan. Pero yo dice soy. Yo soy. Porque Dios no comenzó a ser Dios en la historia o en el tiempo. Él es Dios desde siempre. El Padre es yo soy. Y Jesucristo es yo soy. El Padre es Dios. Y Jesucristo es Dios. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Porque Jesucristo es Dios. y el Padre Celestial es los dos son yo soy. Y Jesús lo dijo muchas veces como ahora. Antes de que Abraham existiera yo soy. Y después dice yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy ¿qué más? El camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy divinidad Dios. Por tanto el que no acepta ese yo soy no tiene a Dios. Aunque venga a misa y se persigne y haga mil cosas y se vaya a la vía a pelar las rodillas. Yo soy aquí al rato vamos a decir este es el Cordero de Dios. Si le creyeran nadie se quedaría en su asiento. Todos harían la fila para decir yo quiero recibir al yo soy al pan de vida. Pero como no creen aunque se persigne lero lero y aunque le ofenda el Padre lo bueno es que no vine a mendigar amor. Por eso no me quieren pero si me doy cuenta Jesús tampoco lo quería. A cada rato le están peleando con él se dieron cuenta y dice que le querían aventar piedras pero él y salió por la otra puerta ¡ay bien bonito mi señor! ¡Cómo le amo! ¡Cómo le quiero! Por eso muchos no son fieles a Cristo son infieles a su palabra aquí aquí está él dijo el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna y tanto católico que dice chido por él pero yo ni me confieso ni comulgo ni me caso por la iglesia a mí me vale que ingratitud voy a misa cuando me nace que ingratitud como ven ustedes y Jesús no tenía miedo y se está echando un tiro ahorita miren con estos judíos malvados que parecían de Guatemala contestó Jesús si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada el que me glorifica es mi padre aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios aunque no lo conocen yo en cambio si lo conozco claro porque es Dios Jesús es Dios y si dijera que no lo conozco miren Jesús y como no va a caer mal si les está aventando unos trancazos pero gancho al hígado amigos miren y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes ay mi señor no 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 calmado señor te van a aventar más pedradas te van a criticar y van a decir que estás loco bueno de hecho ya lo dijeron que estás endemoniado y así de un padre que le echa muchas ganas a la gente ustedes creen que están tranquilos aquí mismo no se acuerdan ese padre está loco como que nos quiere quitar nuestras tradiciones paganas no yo no les vengo a quitar lo bueno como hijos juguetitos en la fiesta que hayan juguetes y alegría comidita bonita y una música de Dios en la iglesia alegres los cristianos quiero católicos triste yo con su cara de limón partido en la iglesia no alegres pero en Dios no para el baile entonces y la cerveza si pues haga su fiesta pero no diga que es la fiesta del sagrado corazón o de la santa cruz y eso ofende y si les digo ustedes haciendo eso se engañan y son unos mentirosos entonces que va a pasar piedras todos junten piedras contra el señor cura entrele si a Jesús miren estás endemoniado híjole yo en cambio si lo conozco y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes Jesús no andaba con cuentos miren como va como va pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra ay 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 mi señor Jesús si ustedes no son fieles allá ustedes pero yo soy fiel a su palabra voy a intentar voy a intentar por eso es que a veces les digo yo quiero tirar la toalla ya de verdad ay ay para qué estar sufriendo tanto desprecio insultos para qué y ayer me decía una señora si por qué te andas metiendo aquí pues si tú ni eres de aquí tú eres de Guatemala no y yo dije pues si es cierto va con qué necesidad mejor me voy a mi rancho allá bien tranquilo de hecho ya van dos que me lo dicen y quinientos que no lo han dicho pero lo han pensado o tal vez lo dijeron pero no me lo dijeron a mí por lo menos esa señora tiene valor me lo dice de frente así me gusta a mí no que a algunos habladores pues soy de Guatemala les dije pero Cristo también es guatemalteco y panameño y argentino y colombiano y estadounidense y mexicano y portugalense ¿portugalense? no no portugalense no existe va ¿cómo sería? portugués gracias soy un guiñapo para los gentilicios hermanos amemos la palabra de Dios miren que dice Jesús pero yo soy fiel a su palabra a la palabra de quien de Dios a la palabra de quien esta es la clave amigos la amo con todo mi corazón y cuando hablo de ella creo conflictos pero ya aprendí como dicen los de la América no importa odiame más odiame más eso es de la América ¿no? odiame más ¿cómo invito yo hoy al pueblo de Dios a que nos metamos a la santa palabra hijos? ¿por qué no la quiere leer usted pues? ¿cómo bien que se avienta tres novelas mi señora mi comadre? ¿cómo bien que pierde tres horas ahí en el facebook viendo una foto le da vuelta lo pone al revés y lo ve otra vez y no es capaz de ir a leer cinco minutos la sagrada escritura horas y horas tiktokeando y no es capaz de leer un poquito el libro que da la verdadera sabiduría hermanos es tiempo de de repensar pues nuestra postura en cuanto a Dios y no olviden ustedes que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre Juan 8 51 Juan 8 cuando yo me vaya de acá no vayan a decir que por aquí pasó un sacerdote aragán que nunca les enseñó la palabra de Dios no vayan a decir eso porque no es verdad por lo menos se las enseñé y les dije mírenla se las enseñé porque usted no la quiso leer que el juicio venga sobre usted no sobre mí amemos a Cristo hermanos amemos su palabra sigámoslo de corazón no tengo capacidad para decirles como hay que hacerle lo único que sí sé decirles es que cada día que he empezado a conocer más la palabra de Dios mi amor por él va creciendo y me estoy enamorando cada día más de él al leer su palabra y no me van a alcanzar los 200 años que voy a vivir para terminar de disfrutar de esta dulzura no me van a alcanzar y usted cuando va a empezar aproveche los últimos 5 años que le quedan porque los que van a vivir 90 y ya tienen 40 ya llegaron a la mitad casi y los que van a vivir 80 y ya tienen 70 y nunca van aprovechar sé que a lo mejor estoy solito gritando en el desierto o hablando con los postes de la luz en la calle ojalá que más de algún poste se le ablande el corazón y comience a amar y hacerle fiel a la palabra bendita de Dios y la gloria para Cristo y su palabra bendita por los siglos de los siglos al final del evangelio dice así entonces recogieron piedras para arrojárselas pero a pesar de esas pedradas que a veces vienen contra nosotros los líderes que tengamos el valor de anunciar siempre la verdad de Cristo el Papa los obispos los obispos sacerrotes diáconos y misioneros catequistas que no tengamos miedo de anunciar la verdad roguemos al Señor por nuestra parroquia de la Santa Cruz y ojalá poco a poco vayamos entrando todos en un despertar espiritual roguemos al Señor por esta comunidad de ranchos nuevos que Dios nos ayude también a conocerlo a él amor más su santa palabra roguemos al Señor por los que están por los proyectos de construcción de nuestra iglesia aquí en la parroquia de la Santa Cruz roguemos al Señor oro hoy también por los migrantes por los que están arreglando documentos migratorios por los que están enfermos por los que están en los vicios para que puedan salir de ese enredijo roguemos al Señor escucha Dios del cielo las oraciones que hoy ponemos en tu santo altar si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe todo se conceda en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo amén siéntense ofertorio recibe oh Padre santo esta oblación que indignos te ofrecemos a ti Señor por todos los que estamos aquí junto al altar por por los que ya descansan en santa paz recibe oh Padre santo esta oblación que dignos que ofrecemos a ti Señor por nuestras deligencias acepta la Señor por las faltas del mundo tan pecador recibe oh Padre santo esta oblación que dignos te ofrecemos a ti Señor oren oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso oremos mira con agrado Señor este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu Majestad ya que en la fuerza inefable de la Cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del Crucificado por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos 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 está el cielo y la tierra de su gloria santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe en pie así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papo francisco con nuestro obispo jose de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza vamos a orar con el corazón padre nuestro estás en el cielo sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del señor esté con ustedes dénse fraternalmente la paz la paz la paz él es yo soy el principio y al fin él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor señor tú eres el pan que nos da la vida eterna señor tú eres el pan que nos da la vida eterna dijo jesús cierto día predicando en galilea yo soy el pan que da la vida anunciando en los profetas señor tú eres el pan que nos da la vida eterna señor tú eres el pan que nos da la vida eterna dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros oh santa madre de dios oremos alimentados por estos dones de salvación suplicamos señor tu misericordia para que en este para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes sobre sus familias y sus trabajos y permanezcan para siempre para servir a dios y a los demás pueden irse en paz los invito que tomen asiento terminamos y cerramos la transmisión y les doy un aviso muy breve que dios los bendiga a todos a donde quiera que se encuentren tomen asiento si son tan amables